Medicina humana, ingeniería civil, derecho y comunicación son cuatro de las carreras con mayor demanda entre las y los aspirantes de la Universidad Autónoma de Chiapas. En estos dos años que llevo a cargo de la rectoría han aumentado en el 12.5, es decir, el número de alumnos. En el año 2014 eran 20.000, ahorita son 22.514 alumnos en licenciatura. Arquitectura, contaduría, administración y medicina veterinaria son otras de las carreras con el mayor porcentaje de los 22.514 alumnos que actualmente componen la matrícula. Más del 80% y el otro 20% ve una situación afín a su carrera, pero creo que todos están ocupados, ninguno está desocupado. Durante los últimos dos años, la UNACH ha incrementado su oferta académica con nueve carreras presenciales y una a distancia, con la que se sostiene una mayor cobertura en la geografía estatal. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.